Estoy preparando una muestra muy personal con mi amigo Finalez. O sea, con ese Finalez tuve la muchísima suerte de que conociera mi trabajo en la Casa México, en la capital, y que le gustara mi obra. Y después hemos mantenido una relación de contacto y en su última exposición aquí hablamos. Entonces me dice que estaba haciendo proyectos con jóvenes artistas. Yo tenía, hacía mucho tiempo, previsto hacer una exposición de dibujo, porque nosotros los arquitectos tenemos esa formación como dibujante. De hecho, yo digo que yo no soy un pintor, yo soy un agente que si algo en barra regular, pero dibujar tuvimos muy buenos profesores de dibujo. Y yo quería darme el gusto de dibujar, de dibujar desde diferentes ángulos y Moisés es un excelente dibujante. Es como si Muñoz te invitara a echar un juez de pelota, ¿no? Tú dices, bueno, arriba. Y entonces se lo propuse a Miguel. Miguel aceptó que diéramos la exposición, no personal, sino y personal, por supuesto. Y entonces preparamos, estamos preparando, estoy ahora en la fase de realización, de un grupo de piezas de bestiario que me hubiera gustado hacer en instalación, pero que por su complejidad van a ser piezas prácticamente inviables desde la escultura o desde lo instalativo. Pero que desde el punto de vista pictórico, el dibujo son piezas que tienen cierta espectacularidad. Igual, va a ser una exposición donde la línea o el dibujo tienen un peso fundamental, pero tanto la obra de finales como la mía son obras que suman materiales heteróclitos, son obras que suman materiales que muchas veces no son los propiamente usados por los artistas visuales, digamos, el óleo o el acrílico o el carboncillo simplemente, sino que desde el esmalte de uña o la brillantina o cosas así que de alguna manera, la impermeabilizante de cubierta, cosas que de alguna manera dan resultados y texturas que a nosotros, a través de la carrera, nos han convencido para otras manifestaciones como la misma escultura y que funcionan bien en el plano y que se les saca provecho a la obra de eso. Y entonces, me estoy dando el gusto de dibujarla, de hacerla, y tendremos el gusto de finales de ello presentar entonces una exposición en, pensamos que en la primera quincena de septiembre en la Casa Benito Juárez, la Casa México en la capital. Espero que la disfruten tanto como nosotros estamos disfrutando los procesos de realización.